Amigos de Medio Tiempo, es un placer saludarles este martes. El debate y la polémica sobre Santiago Ormeño. El tema de que haya gente muy molesta porque Ormeño juega para la selección de Perú me parece un debate completamente estéril. Santiago Ormeño nació en México, es mexicano por nacimiento y tiene todo para jugar en el Guadalajara. La pregunta es si tiene la calidad para ser el centro delantero del Guadalajara. Ormeño empezó de maravilla en Puebla, metió muchísimos goles. Al grado que lo fichó León, en León no le fue bien, en León nunca fue titular y metió muy pocos goles. Llega Ormeño a Chivas después de pasar las pruebas físicas, médicas, en una situación complicada. El Guadalajara es el único equipo de primera división que no ha marcado gol en dos jornadas. Y van al campo de Santos, ante la grave lesión de JJ Macías, que se rompió el ligamento cruzado y que estará nueve meses fuera de circulación, toda la responsabilidad del gol de Chivas caerá sobre Santiago Ormeño. Es un chico carismático, buena onda, cae bien, pero futbolísticamente, ¿tiene las condiciones para ser el nueve de Chivas? Este es un tema y el otro, después de todo lo que invierte el Guadalajara en fuerzas básicas, no han producido un centro delantero preocupante, sumamente preocupante. Por lo pronto Ormeño ya trabaja con el Guadalajara y yo creo que Cadena lo va a poner de titular el próximo fin de semana. No tiene a otro, tendría que ser una solución de gol inmediato para un equipo que requiere resultados urgentes. Si el Guadalajara pierde con Santos en la fecha 3, la cosa se le va a poner difícil a Ricardo Cadena porque van a empezar a sonar nombres para sustituirlo como técnico de Chivas. Hoy por lo pronto, la esperanza de Ricardo Cadena se llama santiagormeño. Ojalá que le vaya de maravilla y ojalá que pueda meter muchos goles en el rebaño sagrado. Las Chivas, algo mucho, pero mucho más que un simple equipo de fútbol. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.